A primera hora de la mañana somos anoticiadas por un empleado del local que ingresa y contacta la puerta de ingreso vidriada, cerrada, pero sin la cerradura colocada como la habían dejado en hora de la noche. Al ingresar este ciudadano se percata de que el recinto en su interior se encontraba todo ordenado, únicamente con la faltante de las notebook y los celulares que estaban en las vitrinas. Lo que llama la atención también es que después cuando inician las tareas investigativas no se logran obtener registro de cámaras pese a que había, porque sí filmaban pero no grababan. Sí, efectivamente el local cuenta con una cámara que aparentemente filma hacia la vista del público y cuenta con un sistema de alarma, pero al entrevistarnos con el propietario del local nos manifiesta que la cámara no estaba en funcionamiento y la alarma estaba funcionando mal por lo cual no había sido colocada. Esto hizo que sea mucho más fácil para las personas que ingresaron hacerlo. Y efectivamente, efectivamente. Yo si me acompañan con la cámara también les voy a mostrar porque el sistema para poder entrar o para poder forzar este tipo de puertas tiene que ver con este sistema de cerradura, que se despega esta cerradura y a partir de eso se pueden fácilmente acceder. Lo que se contrató al ingreso es que las cerraduras habían sido despegadas para el ingreso y bueno, así lograron ingresar al recinto. Es decir que estaba bastante vulnerable el negocio. Y la ocasión hizo a la vulnerabilidad, sí, efectivamente. Es un local donde se vende absolutamente todo, no solo elementos electrodomésticos. Sí, es polirubro el mismo, el mismo es polirubro. ¿Qué pasa ahora con el seguro de estos elementos? Y bueno, eso queda ahora evaluación de la promotora del mismo que lo tendrá que tramitar el propietario del local, ¿no? ¿Entendemos que ella estaba con intenciones de cerrar este lugar y mudarse? Por lo que nos comentó el propietario, hace un poquito más de un año que está instalado y la verdad que las ventas no le habían resultado redituables. Sí, hermosa, ¿no?